¡Ah, chacha! ¿Qué está haciendo esta foto aquí? Esta no es mi foto. ¿Qué dice? ¿Voltea, tonto? Félix, tenemos que hablar. La carachama de la Gladys no significa nada para mí, Teresita. Yo ya le he aclarado todo a esa mujer. He dicho que tú existes y que tú eres la persona que amo. ¿De verdad, Félix? De verdad, Teresita. No le quiero a ella. Tú eres mejor en todo sentido. Tú eres el amor de mi vida. Félix. Teresita. No sabes qué, Joel, soy a tu lado. Yo también. Dame un beso. ¿Entonces me perdonas? ¡Sí! ¡Pero felicidad! ¡Mapandillado, Teresita! ¡Mapandillado! ¡Vaya, vaya! ¡Y ahorita que me bailes tú! ¡Báilame! ¡Besíjate! ¡Muah! ¡Quiero que me des mucho! ¡Bes, un besito! ¡Muah! 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 Sí, hemos vuelto, ¿y qué? Pero, Tere, ¿cómo puedes volver con este tramposo? Él no es ningún tramposo, él me quiere, ¿ya? Ah, sí, claro, cómo no, cómo no, también quiere a la otra, ¿no? No, Pepe, ahí sí te equivocas, yo solamente le quiero a tu hermana Sí, claro, semejante chunche tramposo ahí Oye, tú no te metas porque tú no sabes nada Y la otra que te llamaba cada rato, ¿quién era? Pequinera, pequeñera, pequeñera Ah, es una mujer huella horrible que me persigue, pero yo no quiero nada con ella Ah, sí, claro, seguramente ahora tú eres víctima de un acoso, ¿no? Semejante chuncho mentiroso, ¿eh? Ahí está Te lo juro, de verdad Mira, mira, Juelix, todo esto me parece muy sospechoso Si mi hermana quiere volver contigo, yo no puedo hacer nada, ¿ok? Pero si me vuelvo a enterar Que le haces daño, aunque sea una pizca De esta no te salvas Y te mato, te reviento ¡Te matamos! Oh, Pepe, escucha un momento, tú también escúchame, amigo de Pepe No te preocupes Yo le quiero a tu hermana No le voy a hacer llorar ni una pizca Le voy a hacer Juelix Más te vale, más te vale Y tú le mete la boca No importa lo que digan ellos Yo te creo a ti Ya vas a ver, Teresita Le voy a demostrar a toda la gente Que yo soy Juelix Con ejúes de Juel Con ejúes de Juermal Y con ejúes de Juerzo Te amaré toda la vida Y... Y... Y...